Música Voy a decirte adiós aunque me duela Cuando llegaste la tarde quedo atrás Besos y carices que te daban no los supiste valorar Vuelves como siempre a mi lado pero esta vez no será el mar Música No, ya no, ya no quiero más tus besos No, ya no, ya no quiero este dolor No, ya no, ya no quiero más tu cuerpo Vete, vete, vete de mi lado Todo contigo se ha terminado Ya no te quiero más Música Música Voy a decirte adiós aunque me duela Cuando llegaste la tarde quedo atrás Besos y carices que te daban no los supiste valorar Vuelves como siempre a mi lado pero esta vez no será el mar No, ya no, ya no quiero más tus besos No, ya no, ya no quiero este dolor No, ya no, ya no quiero más tu cuerpo Vete, 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 vete de mi lado Todo contigo se ha terminado Vete, vete, vete de mi lado Todo contigo se ha terminado Ya no te quiero más Música Música No sé qué me pasa cuando no estás Todo en tristeza y tristeza y soledad Porque este amor que siento por ti Se agreganta cada vez más Nunca te alejes no por favor Porque sufre mucho mi corazón Tú eres mi luna, también mi sol Si tú no estás todo me va mal Música Quédate a mi lado por favor Porque tú eres mi gran amor Eres mi fuego, eres mi pasión Cuando te quiero Quédate a mi lado por favor Porque tú eres mi gran amor Eres mi fuego, eres mi pasión Cuando te quiero No sé qué me pasa cuando no estás Todo en tristeza y soledad Porque este amor que siento por ti Se agreganta cada vez más Nunca te alejes no por favor Porque sufre mucho mi corazón Tú eres mi luna, también mi sol Si tú no estás todo me va mal Música Quédate a mi lado por favor Porque tú eres mi gran amor Eres mi fuego, eres mi pasión Cuando te quiero Quédate a mi lado por favor Porque tú eres mi gran amor Eres mi fuego, eres mi pasión Cuando te quiero Te quiero Cuando te quiero Estás escuchando Eres mi amor Dime amor, ¿por qué no escribes ya? Cuéntame, si te olvidaste de mí Llámame, háblame, con tu dulce voz Estoy esperándote a vos, sola en mi habitación Dime amor, ¿quién está entre los dos? Cuéntame, si tienes otro amor ¿Cómo me duele tu ausencia? ¿Cómo olvidar nuestro amor? ¿Cómo olvidar esa tarde? ¿En qué me hiciste mujer, mujer? Yo sé que nadie te dará, que nadie te dará el amor que te di Yo sé que nadie te amará, que nadie te amará como te amé yo a ti Yo sé que nadie te dará, que nadie te dará el amor que te di Y te arrepentirás, y solo llorarás por mí ¡Cumbia! ¡Cumbia! Dime amor, ¿por qué no escribes ya? Cuéntame, si te olvidaste de mí Llámame, llámame, y háblame, con tu dulce voz Estoy esperándote a vos, sola en mi habitación Dime amor, ¿quién está entre los dos? Cuéntame, si tienes otro amor Cómo me duele tu ausencia Cómo olvidar nuestro amor Cómo olvidar esa tarde En que me hiciste mujer Yo sé que nadie te dará, que nadie te dará el amor que te di Yo sé que nadie te amará, que nadie te amará como te amé yo a ti Yo sé que nadie te dará, que nadie te amará como te amé yo a ti Yo sé que nadie te amará como te amará como te amará como te amé yo a ti Yo sé que nadie te dará, que nadie te dará el amor que te di Y te arrepentirás, y solo llorarás por mí Por mí ¡Eh, pa! ¡Eh, eh, eh! Otra vez salgo en busca de un sincero amor Tengo fe que hoy mi suerte es mucho mejor Tengo que vencer hasta mi soledad Que me hace mal y hasta me hace llorar Hoy vestido solo con mi voluntad Para amar a alguien que piense hoy igual ¡Eh, eh, eh! Te enviaré una rosa que me regalaré A aquel hombre que me guste y me haga suspirar Ención de invadir aquí en el corazón No encontrará ahora una buena razón Tienen que saber que no quiero jugar Amor es por todo lo que sea maldad Con esta vida mía dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar Con esta vida mía dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar Con esta vida mía dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar Con esta vida mía dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar Con esta vida mía dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar Con esta vida mía dime dónde estás Música Amor Quiero gritarte que te quiero Amor Quiero gritarte que te amo Ese tiempo vivo enamorada Ese tiempo vivo ilusionada Y quiero besarte en la boca Esta pasión me vuelve loca Por tenerte Por amarte Música Tú eres para mí Mi alegría de vivir Tú eres para mí La razón de mi existir Tú eres para mí Mi alegría de vivir Tú eres para mí La razón de mi existir Quiero decirte que te sueño Sueño que tú eres mi dueño Quiero decirte que te amo Quiero decirte que te amo Abuela Amor Amor Quiero gritarte que te quiero Amor Quiero gritarte que te amo Ese tiempo vivo enamorada Ese tiempo vivo ilusionada Que quiero besarte en la boca Que esta pasión me vuelve loca Por tenerte Por amarte Música Música Tú eres para mí Mi alegría de vivir Tú eres para mí La razón de mi existir Tú eres para mí Mi alegría de vivir Mi alegría de vivir Mi alegría de vivir Tú eres para mí La razón de mi existir Quiero decirte que te sueño Sueño que tú eres mi dueño Quiero decirte que te amo Quiero decirte que te amo Quiero decirte que te sueño Sueño que tú eres mi dueño Quiero decirte que te amo Quiero decirte que te amo Quiero decirte que te sueño, sueño que tú eres mi dueño Quiero decirte que te amo, quiero decirte que te amo Quiero decirte que te sueño, sueño que tú eres mi dueño Quiero decirte que te amo, quiero decirte que te amo Para ti maestro Sis Oye chiquito lindo quiero confesarte Que si no estás no puedo dejar de pensar Esos caricias y mucho más Que me entregas a la mar Esos momentos tiernos que juntos pasamos Es lo necesario para llenar mi querer Tú y yo me juntas los dos Un amor que nunca soñé No puedo vivir si no estás No puedo vivir si me dejas Solo necesito tu amor Junto al mío es mi riqueza Porque si tú te vas Este mundo de amor se caerá No podrás ser feliz Otro amor como ésta lo encontrarás Porque si tú te vas Este mundo de amor se caerá No podrás ser feliz Otro amor como ésta lo encontrarás Oye carrito Oye chiquito lindo quiero confesarte Que si no estás no puedo dejar de pensar Besos, caricias y mucho más Que me entregas a la mar Esos momentos tiernos que juntos pasamos Es lo necesario para llenar mi querer Tú y yo muy juntos los dos Un amor que nunca soñé No puedo vivir si no estás No puedo vivir si me dejas Solo necesito tu amor Junto al mío es mi riqueza Porque si tú te vas Este mundo de amor se caerá No podrás ser feliz Otro amor como ésta lo encontrarás Porque si tú te vas Este mundo de amor se caerá No podrás ser feliz Otro amor como ésta lo encontrarás Porque si tú te vas Este mundo de amor se caerá No podrás ser feliz Otro amor como ésta lo encontrarás Porque si tú te vas Este mundo de amor se caerá No podrás ser feliz Otro amor como ésta lo encontrarás Hoy ya de fiesta vamos a gozar Vámonos de cumbia a todos a bailar Estoy perdida en la selva tropical De un monobrasiento me invito a bailar Si te gusta vacilar, te gusta la tropical Ven a la selva bailar la cumbia Me voy de cumbia Si te gusta vacilar, te gusta la tropical Ven a la selva bailar la cumbia Me voy de cumbia Hoy ya de fiesta vamos a gozar Vámonos de cumbia a todos a bailar Estoy perdida en la selva tropical Y un monobrasiento me invito a bailar Si te gusta vacilar, te gusta la tropical Ven a la selva bailar la cumbia Me voy de cumbia Si te gusta vacilar, te gusta la tropical Ven a la selva bailar la cumbia Me voy de cumbia Estoy perdida en este lugar Pero eso no importa, no me vuelvo más Pero eso no importa, no me vuelvo más Hasta el bata fuerte vamos a gozar Yo con mi monito me quito a bailar Me voy de cumbia ¡Cumbia, me voy de cumbia! Cumbia, me voy de cumbia Chico validoso, que te mueves aquí, que te mueves allá Bailando, mi corazón por ti Lo deja de latir, está loco por ti Vivo enamorado, mi corazón por ti Lo deja de latir, está loco por ti Vivo enamorado Quiero estar a tu lado, como loca enamorada Tengo miedo de hablarte, miedo a que tú me rechaces Eres vanidoso, chico carichoso Pero yo te quiero, que por ti me muero Chico validoso, que te mueves aquí, que te mueves allá Bailando, mi corazón por ti Lo deja de latir, está loco por ti Vivo enamorado Por mi corazón por ti Lo deja de latir, está loco por ti Vivo enamorado Quiero estar a tu lado, como loca enamorada Tengo miedo de latir, que te mueves aquí, 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 Música Otra noche te soñé, tan bonito como ayer La fresura de tu piel, nunca me lo olvidaré Vuelve a mí, vuelve a mí, por favor Yo quiero tenerte a mi lado Mi dulce amor, mi dulce amor Que estoy dentro de ti, que estás dentro de mi corazón La casa está como cuando tú te fuiste Nuestro lecho está muriéndose de frío Ya no queda tiempo, ya no puedo esperar más Paso los días y paso las noches pensando que volverás Música La fresura de tu piel, nunca me lo olvidaré Vuelve a mí, vuelve a mí, por favor Yo quiero tenerte a mi lado Mi dulce amor, mi dulce amor Que estoy dentro de ti, que estás dentro de mi corazón La casa está como cuando tú te fuiste Nuestro lecho está muriéndose de frío Ya no queda tiempo, ya no puedo esperar más Paso los días y paso las noches pensando en que Volverás Ay, pero paso los días y paso las noches pensando en que Volverás Música 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 Hace tiempo amor que ya no estás aquí Y yo sin ti, yo sin ti, yo sin ti, yo sin ti, yo sin ti Todavía no comprendo tu mal proceder Yo sé qué hacer, voy a enloquecer A tu que decías que me amabas, pero siempre me engañabas Como tonta siempre te creía, pero tú siempre mentías Música Estoy muriendo de dolor Ay amor, ay amor, como duele tu traición Ay amor, ay amor, estoy muriendo de dolor Hace tiempo amor que ya no estás aquí Y yo sin ti, yo sé vivir Todavía no comprendo tu mal proceder No sé qué hacer, voy a enloquecer Tanto que decías que me amabas Pero siempre me engañabas Como tonta siempre te creía Pero tú siempre mentías Ay amor, ay amor, como duele tu traición Ay amor, ay amor, estoy muriendo de dolor Ay amor, ay amor, como duele tu traición Ay amor, ay amor, estoy muriendo de dolor Ay amor, ay amor, como duele tu traición Ay amor, ay amor, estoy muriendo de dolor Escuchando, ¿qué tal? Ay amor, ay amor, estoy muriendo de dolor Necesito que me quieras un poquito más Para que yo esté segura y te pueda amar Necesito que me ames con sinceridad Te aseguro que por siempre conmigo estarás Necesito que me quieras, necesito que me ames Y te prometo amor, que por siempre de cuidarte Porque tú eres mi vida, eres todo lo que tengo Y tú me sabes amor, cuánto, cuánto yo te quiero Quieres, quédate como yo te quiero Amame, como yo te amo Quieres, quédate como yo te quiero Amame, como yo te amo Necesito que me quieras un poquito más Para que yo esté segura y te pueda amar Necesito que me ames con sinceridad Y te aseguro que por siempre conmigo estarás Necesito que me quieras, necesito que me ames Y te prometo amor, que por siempre de cuidarte Porque tú eres mi vida, eres todo lo que tengo Y tú me sabes amor, cuánto, cuánto yo te quiero Quieres, quédate como yo te quiero Quieres, quédate como yo te quiero Amame, como yo te amo Quédate como yo te quiero Amame, como yo te amo 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 Hola amor, ¿cómo estás? Qué suerte volver a encontrarte, qué felicidad Cuéntame, ¿cómo te fue? Quiero saber si me has extrañado como te extrañé Quiero pedirte amor, que no me dejes más Que no puedo vivir si tú no estás Todo el tiempo contigo, yo quiero estar Porque te quiero, porque te amo cada día más No, no te alejes más, no puedo estar sin ti No, no te alejes más, sin ti voy a morir No, no te alejes más, no puedo estar sin ti No, no te alejes más, sin ti voy a morir No, no te alejes más, sin ti voy a morir Qué felicidad Cuéntame, ¿cómo te fue? Quiero saber si me has extrañado como te extrañé Quiero pedirte amor, que no me dejes más Que no puedo vivir si tú no estás Todo el tiempo contigo, yo quiero estar Porque te quiero, porque te amo cada día más No, no te alejes más No, no te alejes más, no puedo estar sin ti No, no te alejes más, sin ti voy a morir No, no te alejes más, sin ti voy a morir No, no te alejes más, no puedo estar sin ti No, no te alejes más, sin ti voy a morir No, no te alejes más, sin ti voy a morir No, no te alejes más, sin ti voy a morir